Música Otro pasito, otro pasito Con este temita nos vamos para la ciudad de Lima Santo Cultural Sabaino Música Tomo cerveza, tomo traguito Solo para olvidarte Y aulia y sabainina Tomo cerveza, tomo traguito Para olvidarte Y aulia y sabainina No sé qué me pasa No sé qué sucede No puedo olvidarte No sé qué me pasa No sé qué sucede No puedo olvidarte Música Tomo cerveza, tomo traguito Para olvidarte Y aulia y sabainina Tomo cerveza, tomo traguito Para olvidarte Y aulia y sabainina No sé qué me pasa No sé qué sucede No puedo olvidarte No sé qué sucede No puedo olvidarte No sé qué sucede No sé qué sucede Que sucede No sé qué sucede No puedo olvidarte Este mi corazón, terco mi corazón, no puede olvidarte Este mi corazón, terco mi corazón, no puede olvidarte ¿Cómo dice? Guarimichamunastai, pasichachabayilusai Opa, abrazo, piña, siya, uya, ya, na, ya, uy Guarimichamunastai, pasichachabayilusai Opa, abrazo, piña, siya, uya, ya, na, ya, uy Este mi corazón, terco mi corazón, no puede olvidarte Este mi corazón, terco mi corazón, no puede olvidarte ¡Fala, fala, fala! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Fala, fala, 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 Trabajita negra, machay, machaycha Cebesa botella, machay, machaycha En cualquier cantina, con mis amigos En cualquier esquina, con mis compadres Cervecita negra, machay, machaycha Cebesa botella, machay, machaycha En cualquier cantina, con mis amigos En cualquier cantina, con mis compadres Ay, ay, ay ¿Cómo dice? En cualquier cantina Con mis hermanos, con mis paisanos Unito más, unito más A ver, ¿cómo dice? Ay, 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 para ustedes Cervecita negra, machay, machaycha Cebesa botella, machay, machaycha En cualquier cantina, con mis amigos En cualquier esquina, con mis compadres Cervecita negra, machay, machaycha Cervecita negra, machay, machay, machaycha En cualquier cantina, con mis amigos En cualquier esquina, con mis compadres Ay, 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 ay ¿Cómo dice? Saludos para... Paquito falco, ay, 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 percí Conajo Saludos para la comida de la guany Eso sí Ala, ala, ala Miguelito El ángel de tu corazón Eso sí Ay, 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 gracias ¿Cómo dice? Estos hermosos toriles ¿Cómo dice, hermanito? A ver, un saludo para toda la familia Todos los paisanos que nos están mirando A los amigos Adiós